El euro sigue perdiendo valor tras las elecciones italianas. Hoy ha amanecido con un nuevo mínimo, el mayor en 20 años después de que la ultraderecha de Giorgia Meloni ganase las elecciones en Italia este domingo. El lunes ya alcanzó los 0,95 dólares y por la noche se recuperó hasta los 0,96, por lo que perdió cerca del 1% de su valor en solo un día. Durante este año el euro ha sufrido una depreciación de alrededor del 15% respecto al dólar estadounidense. Según los analistas, la recuperación del euro no será rápida ya que el continente se enfrenta a una crisis energética, los riesgos de una recesión y el ascenso de la ultraderecha en Italia. La zona euro está en déficit comercial por primera vez desde hace más de 10 años, lo que se traduce en menor poder adquisitivo y una menor confianza empresarial. La zona euro está en elning y el ascenso de la comienza pierwsze shares el